Cuando ves videos de animales, a menudo te preguntas cómo lo filman. Por ejemplo, ¿cómo se realiza la filmación desde la boca de un cocodrilo a través de sus filosas y mortales mandíbulas? Gracias a los animatrónicos, coloquen una réplica de huevo con un pequeño cocodrilo que realice la filmación a través de una cámara en su ojo. Es tan realista que incluso la madre lo llevó al agua como al resto de su progenio. Esta familia se comporta como tus compañeros de clase cuando alguien lleva un teléfono con cámara a la escuela. Aquellos que tienen más de 30 años lo entenderán, están estudiando a pequeñajo. El animatrónico del pequeño mono fue aceptado por el macho principal y se convirtió en parte de la familia. En esta tropa de monos de cara negra, el espía se convierte en un miembro más. Pero en un momento dado, se dan cuenta de que algo anda mal y lo ven como un bebé herido. Pronto, creen que ha muerto. Los monos se reúnen en torno a él, se consuelan con abrazos y lamentan su pérdida, como si fuera un verdadero bebé. Existe una gran variedad de estos robots espías que permiten a los naturalistas estudiar a los animales de cerca.